¡Suscríbete al canal! Y que siga subiéndolo, tío, me motiva mucho porque además me dan como más ganas de seguir jugando En cambio cuando subo una serie, pues que me gusta a mí, pero que a la audiencia no tanto Hay días que digo, pues bueno, ¿para qué la voy a grabar, no? Si no la van a ver, por ejemplo Entonces es un poco triste en ese aspecto Pero bueno, cuando subo un juego que parece que gusta tanto Y me lo pedís en plan a diario, dame mi droga Pues tío, me motiva muchísimo Y por otro lado, muchas gracias por los consejillos que me dais Y sobre todo por hacerme ver los niños perdidos Me habéis dicho que en el mercado hay uno, ¿no? Mira, aquí hay uno Que ni he perdido, este me lo habíais dicho también ¡Ay, mira! Caña nueva ¿Plata? Tienes un nuevo equipamiento, con esta caña podrás pecar más lejos y recoger mejor el anzuelo ¿Esto es una moneda nueva? Sí, ¿no? Porque no me deja comprarla Esto debe ser como platino, ¿puede ser? En el mercado me habéis dicho que hay uno Aquí hay otro Por aquí en alguna parte hay otro, ¿eh? Que me lo habéis dicho Aquí en la zona de entrenamiento ¡Ah, míralo! Aquí está, detrás del árbol Y en el herrero, ¿verdad? Aquí Vale, los niños perdidos ¿Qué beneficio dan? Uh, uno como ocho de oro Vale ¿Los niños perdidos dónde estaban? ¿Habrá más aquí? ¿Dónde se podían ver los niños perdidos, gente? ¿El armadura? No, aquí no va a ser Los trofeos están... Ah, los trofeos, ¿no? ¿Dónde se veían los niños perdidos? Aquí, aquí, aquí Encuentro de niños perdidos Están a menos olvidados Atraídos a un parque eterno Me imagino que simplemente aumentará los beneficios, ¿no? De... Del museo, sin más Digo yo Vale, pues Entramos un poquito Antes de salir a la... A reventar cabezas, ¿o qué? Un momento, gente Tengo WhatsApp Vale Eh... Defensa Vamos a darle la defensa Y sacamos la... La medalla que falta Pum, pum, pum Vale, tengo ganitas de jugar, ¿eh? Hoy se nos va a ir el capítulo Ya verás Otra hora más Madre ¡Horro! ¿Sabes lo único que me... ¡Ah! Que me molesta De estos videojuegos Que a veces no me dejan pestañear, tío ¡Ah! ¡Qué malo he hecho! Bueno, desafío 35 Aguanto bastante, ¿eh? Parece que llega un momento en que las estrellas se alternan con las manzanas Y ahí es una putada, ¿eh? Let's go No puedo leer la barra de desafío Dios Ah, obtener estrellas Vale, acabo de leerlo En un momentillo que he mirado, ¿sabes? Full ninja Oye, vamos a calm... A calmarnos, por favor Dios, qué buena soy Pero que se está fumada, loco No confundir por 30 segundos Vale No confundir significa no fallar Está mal traducido, supongo Vale, ahí sí Se hunda bastante la defensa, ¿eh? Aquí ¿What? Bastante falso Bueno, último intento Si lo fallo, pues pasando Vale, he completado el desafío Perfecto ¡Eh! Bastante falso Mira, yo voy a salir aquí con un montón de defensa, ¿eh? ¡No me daña! Let's go Vale, he completado Hasta que me maten Hasta que me maten ¡Ah, mierda! ¡Uh, uh, uh, uh! Casi subo a rango de oro ¡Chaval! Un nivel Dos niveles Tres niveles ¡Ah! Cuatro niveles, tío Cuatro niveles Espérate, ¿qué subimos? Ah, me ha dado un punto solo ¿Cómo que un punto? He subido a cuatro niveles Y me das un punto nada más ¡Ah! ¡No te creo! Vale, espérate Vas a subir, ¿eh? El rango de oro Me niego Un par de tréboles Por ahí ¡Qué bien, loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Let's go! Bueno, soy vuestro puto padre, ¿no? Poco se habla De que soy vuestro putísimo padre ¡Ah, mierda! Rango de oro, chaval Escudo Reduce el daño recibido Recarga 12 turnos Level up Vale ¿Qué es esto? Resulta ya recibido protección Más 5% Ahora puedo darle uno de estos, ¿no? Vale Cargas de bloqueo Una más Vale Luego ya entrenaremos El ataque Vámonos, chavales Hora de pelear ¿Cuánta vida tengo? Debo tener un puño de vida, ¿no? 500.000 de vida Ah, pues no ¡Alto, plebey! Ah, eres tú ¿Crees que puedes ir por ahí atacando la orden? Venid, hermano Concienciaremos el camino sagrado Hay tres habilidades más Ah, claro Una por cada De rango de oro y tal, ¿no? ¿No? Toma Toma Le he dado el stun sin querer Le he dado el stun sin querer Va, no importa Toma La cara, crack A ver, fuego Tengo que subir la magia, ¿eh? Ala, a tu casa Patapum 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 Madre Voy a overkill Nadie me ataca a mí El overkill, loco Quiere probar esta habilidad A ver No la usa, la habilidad del escudo Ah, vale Ahí está Voy a respetarme al lobete, ¿no? Tío, ¿por qué no me ataca a nadie? He fallado Listo No me ataca a nadie Vale, tréboles Tréboles Nice, 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 nice Si hubiera finalizado mi entrenamiento Sería más ayuda Bueno, adiós Me da crack Que te vaya muy bien Eh A ver una cosa No, aquí no Espérate ¿No habrá un niño aquí en la casa? No, ¿no? No veis nada, ¿verdad? ¿Vosotros? No, no veis nada, ¿no? Quiero la caña Quiero la caña esta Así que estos son Estos me imagino que serán monedas de platino Y aquí No tengo rábanos Nice Vale, buen dinerito Podría mejorar el campamento Venga, una más ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha mejorado ahí? No lo he visto Venga, tonta Echame un cable, anda Vámonos Ya haré lo de capturar peces y tal Es que no sé Guardabosques Debería probar un arma nueva, ¿no? Porque voy con la misma todo el rato Vale, lo que tanquean Lo que tanquea, loco Creo que voy a probar un arma nueva Ahí va, coño Me ha atacado a mí Toma Quito poco, ¿eh? 50 y pico cada vez me parece bastante poco ¡Bum! Ese ataque está guay porque le pega a todos Pero tampoco te creas tú que es muy allá, ¿eh? Ahí va ¡Qué rápido ataca! Cerdo Toma, crack ¡Uy! Casi la gol Vale, a vos Super flecha envenenada ¡Let's go! Tía, ese es cuando tengo tres compañeros O sea, cuando somos tres Me cuesta ver a quién ataca Me distraigo El lobito, loco El lobito, loco ¿Tiene 800.000 de vida? Vale, buen stun Tiene como que muchísima vida, ¿no? Qué locura, 800k Si está envenenada ¡Pum! ¡Pum! Voy a tirarme el escudito ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres hacer el contraataque, Jerry? Eres malísimo ¡Pum! Ahí está, papá ¡Pum! En la boquita Vale, está muerto, ¿no? Dios, cuánta vida tenía este tío El tocón sin este Victoria Me falta daño, yo creo, ¿eh? Yo creo que me falta daño, gente Paquete escarlata A ver Dios ¡Basta! Busca un soldado escarlata tuerto ¿Qué le pasa al caposo este? ¿Estás sordo o qué? Que no queden manchas Yo creo que me falta daño Tengo que entrenar el ataque, ¿eh? ¡Ay! Le he dado click derecho a dodgear, ¿eh? Os lo prometo Vale, muerto Imbloqueable Porque soy malísimo Bueno, no sé si la imbloqueable Ha sido porque es imbloqueable realmente O porque he bloqueado súper mal Vale, muerto Me déle un stun al tonto este Toma Cuñetas Pan Pongo en la boca Vale, amigo nuevo Dios, la masa de ese, ¿hola? Ah, pero tampoco quita tanto Buena Gana mucha experiencia Las mascotas, ¿no? Suben bastante rápido Toma Quita un montón el obete Ay, tío Le he dado click Para bloquear, ¿eh? Os lo prometo Vale, hay que matar primero a los pequeños Bueno, pequeños A los adds Esto es como el wow Hay que matar primero a los adds Y luego el boss Toma Toma Dios Un flechazo Toma, contraataque Espabilado Ahí va Ese no lo vi Voy a tirarle esto Flecha envenenada Vale, ahora le pego a este Déjame el lobo, puerco Toma, stun A por este, muerte Luchazo Tiene un montón de vida Me falta daño, ¿eh? Es que, a ver Me lo paso por aburrimiento Pero no por daño Anillo de soldado ¿Qué era eso? Creo que me da un ataque especial O algo así, ¿no? Sí Ahí el soldado Escarlata Cascos y pies, ¿eh? Fue una terminada Nos vemos Venga, loquete A ver Equípate a lo mejor, ¿no? Buah, como molo, ¿no? Buah, un montón Habilidad, tengo un punto ¿Esto qué hacía? Ah, la protección Ya se la voy a dar Y aquí Daño Debería entrenar daño, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué me cuentas, crack? Mmm, hoy he visto a Hopps Y estaba muy asustado No sé a qué se refería Refería con oscuridad absoluta Pero no parece muy divertido Estoy buscando pistas en mi libro Pero no encuentro nada Bueno, buena suerte con el orco No les gusta que les molesten ¡Dios! ¡Una poción! Me ha dado una poti Let's go Guerrero ¡Eh! Me puedo comprar las armas nuevas Escarlata Vale, armas nuevas Eso es maravilloso Más 10.000 Y el arco Más 3.000 y pico, ¿eh? Así que de armas Estoy por probar algo nuevo, ¿eh? Daño por 2 Probabilidad de muerte Voy a llevarme Yo creo que esto, ¿eh? Voy a probar las puñaladas La estrella larga ¿Qué hace? Ataque gratis Debilitar Sacudida Esto aturde Y esto disipa Golpear a todos Y esto Rayo de soul magia Pero el rayo de soul magia Yo me imagino que será mejor Eh... Si lo maxeo, claro Ah, las grietas Vale, quito las grietas Ok Dios, es difícil Sacar las estrellas No, las manzanas Estas no Ah, joder Este es difícil, ¿eh? Este me parece El entrenamiento Más complicado de todos Fuera bromas, ¿eh? Javier Dios, que rápido va, tío Dios, es que va muy rápido Yo Yah, nada Dios 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 Madre de Dios Poco se habla, ¿eh? ¡Dos! Complicado ¡Dai! No subo tanto Bueno, pero he completado una moneda, creo No ¿He completado una medalla? No, ¿verdad? No, es un 40 Bueno, espérate Vale, un poco más, un poco más, un poco más Hasta completar la medalla Fácil por ahora Un juego de niños ¡Ah! Soy malísimo Mantener las estrellas es súper difícil, tío Let's go ¡Listo! Mierda, ya no la vi A ver Toma, rango de oro Let's go, gente 60, 30 y 200 Hay que hacer un combo de 200 Uno de 30 de estrellas Y... Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Vale, puntos Tenemos ya esto El especial Vale Y ahora deberíamos darle su propia agilidad O soul magia, ¿no? A distancia, ¿no? Mejor Soul magia Prefiero... Prefiero el arco Luego entrenaremos arco, ¿vale? Aquí, paso Dinerito Eh, poción amarilla ¿Qué hacía la poción amarilla? Vale, ahora estoy fuerte Ahora estoy súper fuerte A ver, construirnos Mercado Quiero la caña ¿Qué es el anillo este? Este anillo podrás bloquear con mayor frecuencia Vete a saber por qué ¿Esto qué hacía? Más fuerza que al luchar Ah, vale Uno me cuela y el otro me da fuerza, ¿no? Vale, vamos a seguir, gente Que ahora estamos súper fuertes, yo creo ¡Coño! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Súper especial ¡Dios mío! Lo que pego Ah, vale Un ataque normal Quito 80.000 Tampoco quito tanto Ay, yo por Dios Bueno, pego bien Al menos Pego mejor que antes, ¿sabes? Más así que quito poca Toma, contraataque, crack ¡Pum! Ah, el anillo del soldado me recupera el ataque especial ¡Cómo mola! ¡Dios! ¡Dios! Me gustan mucho las puñaladas estas, ¿eh? ¿Dónde pegas al lobete, loco? Pégame a mí si tienes cojones ¡Pum! Vale Tío, ¿por qué van todo el rato por el lobo? ¡Cerdos! Toma, contraataque Te lo llevas puesto pa' casa, crack ¡Dios! Un millón de vida tiene, ¿eh? Tiene muchísima vida ¡Pum! ¡Contraataque! ¡Toma! Vaya esmurfeadita, ¿no? Vaya esmurfeada, loco ¿Tú ya no me da equipamiento? Ah, bueno, antes me dieron el de escarlata, es verdad Uh, duro Berserkers Vamos para acá Vamos a hacerlo este El desafío duro Berserkers Se buffa Me da igual Si te lo explicamos, crack Ah, buffa hoy todo lo que tú quieras, ¿eh? Te reviento, crack Dios, voy súper OP Hay que astuñar a este Pum Voy a tirarle veneno y de todo Toma, contraataque Me siento poderoso ahora mismo Pata, pum ¡Ay! Vaya buffetón No me quita mucho, ¿eh? A decir verdad Dios santo Está guapísimo ese ataque, ¿eh? Vale, muerte instantánea Me gusta, me gusta, me gusta Hay que ir a por estos primero, ¿eh? A por los pequeños siempre primero Dios, me he pegado 70.000 Uh, pobrecito Voy a activarme el escudo ahora No pasa nada Tengo el escudo y estás tuneado ahora Lo teamos Le matamos, ¿eh? Seguro, 100% Ah, que no lo he stuneado No el... Ah, vale, vale Ya sea yo, no le ha afectado el stun Está extrañado Está muerto, está muerto, está muerto ¡Uuuh! Dios Y tenemos las pociones todavía, ¿eh? Pero no quería usarlas Mira, mira, una moneda de platino tenemos ya ¡Uhuh! ¡Tres ya! Vale, pues el verser que nos lo hemos esmurfeado, ¿eh? Eh, ¿dónde me he metido? Aquí Delegación de soul magos Eh, ¿tú también vienes por ese árbol luminoso tan espectacular? Bueno, te agradecería que no te pusieras en nuestro camino Ya veo Me da tonto Patapum Creo que debería aumentar más el daño, ¿eh? Eh, guarro ¿Qué haces? Ah, que lo ha quemado Contraataqueado, bitch Vale Ah, está muerto ¡No! ¡Wolfi! Vale, buena Estunea a uno, anda Especial a este ¡Oh, qué bueno soy, por favor! Vale Voy a ponerme el escudo Esto no sirve nada A bloquearlo Simplemente reduce el daño Pero no devuelvo el ataque, ¿sabes? Creo que me va a salvar el culo Tengo poción de vida, eh Por si acaso Dios, me está salvando el escudo Que es una locura, eh Vale, zuneado Zuneale, loco Ahí, súper empujón Bien Vale, pues ya le mato Estos magos Con la bola esa de fuego Brutal Casi palmo, eh Si no es por el escudo este Palmo Cien por cien Uh, guantes nuevos Guantes esos, mago Hombros, perdón A ver Ojo, eh Qué chulo Equípate a lo mejor, bebé Tenemos para subir puntos Debería darle ¿Qué debería darle ahora? ¿Distancia? ¿O deberíamos darle agilidad? Nah, voy a atacar con el arco, tío No mejoraremos el arco Vamos a entrenar, ¿no? Tengo muchísimo dinero Muchísimo Dios bendito Toma, level up Creo que debería rentabilizar el dinero Invirtiéndolo aquí, ¿verdad? Vale Creo que lo mejor es invertir aquí el dinero Para que te vayas generando Vale, no me va a llevar a nadie por ahora Quiero la caña esta Me voy a comprar el anillo Carga de bloqueo más uno, eh La verdad son los dedos Y poco más En la casa No voy a construir nada todavía La verdad son los dedos Volumen uno Renón anillo más uno Te han engañado Durante toda tu vida de aventuras Seguro que pensabas Que solo podías equiparte Dos anillos a la vez, ¿no? No pasa nada A mí me pasa igual Pero mira bien ¿Seguro que solo tienes dos dedos? Alguien que me presta atención Ah, esto me ha dado Para poder equiparme un anillo más ¿No? Carga de bloqueo más uno 25 de contraataque 20 años de salud y mascotas Daño a distancia Hostia, pues me gusta Lo de la salud y mascotas, eh Más que la carga de bloqueo Aunque la carga de bloqueo es muy buena Y aquí... ¿Cuánto me cuesta esto? 790 Venga, acuéstate ¡Lol! ¡Que ahora se mueven! ¡Ahora se mueven! ¡Ahora se mueven! Vale, ahora es mucho más complicado, eh Bueno, pero es más satisfactorio Ah, hay que quedar en el centro Comido las distancias, eh No es fácil, eh No es fácil, eh Ya os lo digo Vale No, no desafío ya Madre de Dios Vale, buena Hay que quedar todo el rato en el centro, tío Lo que, este Este es imposible perder Bueno, imposible no Porque se acaban Ah, vale En cuanto desaparezca uno Ya pierdes, ¿no? Me estoy marcando Que flipas, loco Creo que si doy a dos a la vez Me cuenta Como estrella Aunque no le den el centro Uf, casi pierdo No, el del fondo Uf Uf, casi pierdo, chaval No, el del fondo Fuck Qué pena, tío Vale, yo sigo, eh Hasta completar el El desafío de abajo Madre, qué bueno soy, chaval Ah, ya las dejo caer Este mola, tío Porque este es mucho más interactivo Parece un FPS, ¿sabes? Parece un shooter, esto Cómo mola, tío Vale Un par más Vale, completamos el desafío Siguiente desafío Buena Obten 38 estrellas Joli Poco se habla, eh El Robin Hood Estos que suben y bajan No me gustan mucho Buena No confundir durante 30 segundos Uh, tres árabes Vale Combo de estrellas Combo de estrellas Nah, este de combo de estrellas No me gusta Combo de estrellas Es darle A todas en el centro Vale Vale Este me vale Vale, lo perdí Perdí No me gusta No me gusta El de combo de estrellas Vale 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 Not bad Ups Bien Aumentar estrellas Vale, vale Aumentar estrellas Es fácil Let's go Uh Let's go Aprendiste malabarista Trofeo Ah, lo he perdido Me han dado un logro, eh Vale Listo Qué bueno soy, papá Vale Ahí está Vámonos Logro desbloqueado Aprendiz de plata Ay, qué poquito Bueno, ahora le doy con los niveles Subiré un par de levels, ¿no? Un par de levels Cuatro Casi cinco A ver, estadísticas Bien Ya somos de oro Ahora Lo siguiente va a ser la agilidad, ¿vale? Y aquí le vamos a dar con el arco Una carga más de arco Probabilidad de flecha envenenada Tengo dos puntos Voy a darle Reduce la recarga de tu ataque con arco O Flecha envenenada Más daño Ah, no Recarga más rápida Esto Más ataques de flechas Dinerito Dios, mira el dinero, mira el dinero Me han dado una poti verde ¿Cuánto dinero, loco? Vale, pues puedo construir aquí un par Ahí Está bien así, ¿no? La taberna Un soldado Y aquí podemos mejorar también el campo, ¿no? Vale, pues ya está ¿Cuarenta y tres minutos llevo ya? Es que te juro que no me doy cuenta, tío Te juro que se me pasa volando, eh Os lo juro que se me pasa volando, tío Robar Quita un montón ahora la mascota Sesenta y pico K A ver, pegarle con el arco ¿Cuánto quitas? ¡Quito sesenta K con el arco, loco! Ha merecido la pena, eh Ha merecido mucho la pena Entrenar el arco Metele un Stur, anda ¿Qué ha hecho? Ah, se ha regenerado cada turno, ¿verdad? Sí Let's go Yes ¿Qué hacía la poción verde? No me acuerdo, eh Toma, setenta K Qué buena Ay, me quedé sin dodges Tío, qué vicio de juego, coño Vale Toma Toma ¡Pum! En la boca ¿Tú quién eres? Aquí estás, granujilla Persiguiendome al fondo de este agujero espeluznante Quieres probar la auténtica sangre escarlata, eh Ven a por ella Joder, así te va a reventar la ca... Tiene dos millones de... ¿What? Toma, contraataque Espabilada Estuneala Vale Lo he bloqueado mal, pero bueno Dios, tiene muchísima vida, ¿no? ¿Será un... un mercenario de estos que contratas? Dios, no me lo he pegado Puede que sea una... una mercenaria de estas de las que contratas, eh Creo que si me daba con eso me mataba Vale, ganamos Tiene pinta, eh Un momento No luches como un lobo escarlata Más bien como un kobol borracho En fin, olvidémoslo Yo te invito a algo otro día Tengo que irme, tío Sí, creo que es de las que contratas, eh Manos y escudos Bien Equípatelo mejor, bebé Ah, no, no Esto Ay, perdón Me ha dado el hipo Refuerzos de pieles verdes Eh, que tenemos un río encantado Vamos a verlo Aquí no hay niños, ¿no? A ver si pica algo O lo he tirado muy cerca Ah, ha picado Gerier, eres tontísimo, crack Silencio, gente Vale, cuidado Pero bueno Como se hace de rogar Joder, que difícil es este pez Vale, coño Dos de cinco Pica corales Vale Pues seguimos, mis panitas Seguimos, seguimos, seguimos Que estamos rotos Refuerzos de pieles verdes Vale Vale, con el especial Revientale Que buena Level up Me lo estoy marcando últimamente con los contraataques Me lo estoy marcando con los contraataques, eh Yo os lo digo Pum Pum Me lo estoy marcando Que flipas Me tiro un stun al tonto este Un ataque especial Bueno Ahí bloqueo mal Toma la cara Joder Estaca muy lento este tío Joder Gerier Voy a tirar todo esto Genier Pero bueno, tío O sea Me lo marco primero Y luego soy un desgraciado Bueno, en fin Ah, que el cabrón este cura La estoy liando, eh Vale A ver A ver, stun a este Me mata Fluffy Toma, contraataque Vale Ahora por este Mierda Contraataque Bien Vale Ya este Full flechas Y full cosas Let's go 362.000 Se cura Engendro Creo que no me lo paso, eh Me falta daño Flechita en la cara Tenemos el escudo de nuevo Hostia Me ha reventado Tu que hay que entrenar ahora Porque me está costando infinito La agilidad Cuando veas, eh Pulsa left arrow O right arrow En mi dirección Para atacarme Ya puede estar agresivo De que me deje pegar Hostia Este es muy complicado Vale Ah, vale Que hay que dar hacia él He pulsado El click ¿Sabes? ¿Qué haces, loco? Vale Poco se habla Ah, me he equivocado Mierda No es fácil, eh Es que Te acabas equivocando Fácilmente Vamos Ah, ese ataque Siempre me confunde Tío Este, este ataque Siempre me confunde Que es el que hay que Acacharse, ¿sabes? Ese me confunde Siempre Vale Vale, por Dios Vaya, por Dios Bueno Pum Ah, le he dado hacia arriba De verdad, eh De verdad Pabilado Joder A ver, macho Vale Bien Desafío menos Bien Otro más Joder Jerrier Me cago en Santísima calavera Queda poco Queda poco, queda poco, eh Son 40 desafíos Vale Buena Otro más No El de confundir No, tío En verdad En verdad mola Este desafío Va más rápido, ¿verdad? Ah Mierda Mierda Creo que es el último desafío Ya está Ya está, ¿no? Uno más Ya está, ¿no? Ya está Venga Toma Toma Lo subimos directamente a oro Toma, toma 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 Vale Solo falta el de la magia Bueno, el de la magia me va a costar un montón Ya verás Hostias Qué locura Qué locura Cuántos niveles acabo de subir 2.400 puntos Hola, espérate Le doy magia, ¿no? Un poco de daño Magia Un poquito de todo, tío Un poquito de todo Platino me lee Esquiva Daño a distancia Al contraataque de esquiva Se lo vale también Vale todo Uf, he conseguido un montón ahí Tú que me cuentas, crack Hola, Herrier Lo has visto, ¿verdad? El hechizo de la bruja Hobbs me habló de Wendy Espero que la bruja no le haga daño Un día es agradable Y el siguiente Rapta a Wendy de Hobbs Yo no lo entiendo Así que me centro en mi trabajo Y no miro hacia su torre Ah, vale Esto es para invertir En el campamento No voy a invertir aún Aquí vamos a contratar a Kat En el mercado que hay bueno Eh, me voy a comprar la caña, ¿eh? Han ido de Leona Creo que puede usarse para esquivar Con mayor frecuencia Vale, voy a comprarme la caña No hay platino Tengo full trébol ese Más 300 de hechizo Eh... Voy a dar magia Voy a dar ataque, tío Vale, tengo muchísima pasta, ¿eh? Creo que voy a contratar a Kat Cállate, boba Vamos a pelear contra el que nos ha ganado Y lo dejamos, chavales Venga, let's go 374.000 de vida, ¿eh? Como he aumentado la vida, chaval Creo que el daño sigue siendo un poquito... El daño es un poquito xd Bien, muerto ¡Dios! A tu casa Madre mía, los críticos Eso es porque hemos aumentado un montón El crítico también, ¿eh? Toma, 63k Tío, pero esto es súper complicado Contrarrestar a estos Kat, tienes casi 700.000 O 700.000 de vida tenía O sea, tenía un montón A tu casa, crack Vale, primero voy a meterle un stun a este Ahora hay que matar a estos Joder Tío He pulsado el click Os lo juro, ¿eh? Buenísima, coño Vale Ahora se buffa o algo, ¿no? Se cura Ni uno ni lo otro Perfecto No sé si lo que tira eso, tío Se cura No, pero no No es suficiente, crack Toma Hemos ganado El lobete Haz los honores Haz los honores, bebé Perfecto Dios, cuántas cosas Un anillo Me han dado un anillo, ¿eh? 20% Ah, soul magia Vale Esto es soul magos discutidores Escuadrón de orcos Pero chavalitos Los vamos a dejar por aquí, mis panas Porque estamos A ver, ¿qué me han dado? A ver, el anillo Estos son Faltan muchos anillos por aquí Hemos avanzado un montón Ha estado brutal Una horita de episodio Se me ha pasado volando Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao